Mediante una inversión de poco más de 13 millones, la Secretaría de Turismo pretende la modernización de los espectáculos de luz y sonido de la zona arqueológica de Esna y de la Puerta de Tierra, que son dos de los principales atractivos que se ofrecen a los visitantes nacionales y extranjeros, según reveló el titular de esa dependencia, Jorge Manos Esparragosa. Y es que la última remodelación o atención que se le dio a estos dos espectáculos de luz y sonido datan en el caso de Esna desde hace nueve años y en el de la Puerta de Tierra más de cinco y ya están un tanto obsoletos de acuerdo con las nuevas tecnologías para este tipo de iluminación en la que los videomappings marcan la tendencia. De acuerdo con Manos Esparragosa, se pretende que esa inversión de 13 millones que se requieren para modernizar ambos espectáculos audiovisuales sea aportada por el gobierno federal a través de la Sectur y que se trabaja en ese aspecto de las gestiones, la cual va muy avanzada, pues se cuenta con el apoyo del Secretario de Turismo. En el caso de la Puerta de Tierra, se cambiarán desde la tecnología de iluminación y de audio hasta el vestuario y las rutinas del elenco, que complementan las representaciones y para ello se consta con el apoyo del cronista de la ciudad, para que con base en las fichas históricas se adecue el espectáculo que se presenta todos los días. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.